Universidad Panamericana ¿Se me entiendes? Ha habido cadenas como H.E.B. que lo que le ha servido bastante para tener sus centros comerciales bien es que contrata jóvenes, mujeres que viven cerca de la zona y ellas mismas son sus propias consumidoras ¿Se me entiendes? Es una decisión estratégica de la compañía para que las mismas mujeres hablen bien de la empresa dentro de esa región y se vuelven sus mismos consumidores lo que les paga, ellas lo consumen y además son sus propios promotores dentro de las casas de los cafés, de las damas, etc. Pero yo lo elijo como estrategia ¿Se me entiendes? O sea, no hay que irnos hacia el detalle específico de si son viejos No, no O sea, tengo una política general que me ayuda a entender si mis colaboradores son aptos para mi modelo de negocio ¿Se me entiendes? Esto es una categoría de análisis estratégico ¿Qué tipo de vendedor necesito? Oye, ¿habrá un modelo que necesite estudiantes de medio tiempo? Seguramente, sí Y muchas compañías como Burger King y tal buscan específicamente ese perfil ¿Por qué? Porque no contratan tiempos completos que les generan más impuestos y trámites administrativos Etcétera ¿Sí me entiendes? Pero es parte del modelo Dime Si tengo a alguien de imagen ¿Me haces cuenta también el tránsito colaborador de la imagen? Sí ¿No es la lista de imagen? Exactamente ¿Tengo que fijar un sistema de cómo quiero hacer Telcel en el tema? Telcel es específicamente estricto en el tema de imagen ¿Por qué? Oye, ¿nos cuesta más caro que esté galán? Pues sí Pero Oye, ¿pero es más tonto? Pues sí, pero ¿No se ha dicho? A lo mejor Pero por mi estrategia y a lo mejor para las funciones de mostrador Si nadie lo va a ver, pues no importa, está feo, ¿no? Pero a lo mejor sí sí decido algo, ¿no? O jóvenes porque finalmente el cliente potencial es un joven ¿No? A eso se refiere un poco el perfil No es específicamente algo Tiene que ver más con tu estrategia del negocio ¿No? A eso se refiere un poco el perfil No es específicamente algo Tiene que ver más con tu estrategia del negocio ¿No? ¿Tú quieres decir algo? ¿En particular? ¿Dudas hasta ahí? ¿De colaboradores? No ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Queda claro por qué me conviene saber cómo son mis colaboradores o si los prefiero de cierta forma? Sí Dime ¿En perfil? ¿En perfil? Por ejemplo, traigo de McDonald's y de eso que no sé qué pero si me voy a un perfil más atrás de un gerente de McDonald's ahí ya puedo cambiar ahí piden un perfil más elevado ¿Sí? ¿Está metiendo? Claro Dime ¿Y eso de economía familiar y otras? ¿Qué? ¿Puedo ayudarte? Por ejemplo por ejemplo voy otra vez al tema aquí en esta región el tema de textiles es muy importante y muchas de las maquiladoras son mujeres y muchas las prefieren con hijos ¿Por qué me conviene contratar a una mujer que tenga un hijo? Porque sos no responsable Probablemente te dejen menos el puesto Es una decisión que tú haces Oye, pero si de pronto nada más me fijé en eso y se me ocurra tecnificar la línea textil pues a lo mejor ya no es tan fácil ¿Sí me entiendes? Tendré que buscar en otro perfil que más bien sea técnico y ya no me importará tanto si tenga hijos o no pero eso depende de mi estrategia comercial si estoy pensando comercialmente expandirme en territorio necesito producir mucho más textiles y para ello tecnificar mi planta tengo que revisar si mis colabores están aptos para ese cambio tecnológico o no ¿Sabes qué? Qué tonto siempre busqué madres para que no dejaran el trabajo y ahora me está generando una dificultad estratégica al momento de cambiar mi modelo de negocio y probablemente pierda competitividad por eso o la gane ¿Te refieres a un estándar? Tú lo vas a definir en función de tu proceso por ejemplo en telemarketing ha estado de moda contratar ciegos por dos razones primero porque nadie más los contrata entonces tienes un montón y segundo casi nunca te van a dejar el trabajo precisamente porque no encontrarán si tú haces estratégicamente un estándar esta variable te sirve para dos cosas o para analizar cómo está tu empresa o para diseñar cómo querrías que fuera tú manejas de acuerdo a tu estrategia de marketing ahorita vamos a ver eso en el en el diagrama vamos a integrar ahora sí las cuatro P's las cinco C's y el último concepto que vimos de propuesta de valor las cuatro P's y las cinco C's te sirven para estructurar tu propuesta de valor ¿hasta ahí estamos bien? sí esta propuesta de valor se da en un ambiente de mercado y ahorita vamos a ver un poco más de lo que esto significa un ambiente de mercado por ejemplo en el tema de radiodifusión como lo habíamos visto la semana pasada en el segmento juvenil pues magia 101 y 90 digo sí y 90 y hexa se están dando con tubo ¿no? es un ambiente hasta cierto punto ahorita competido o al menos podemos llamar un ambiente hostil exactamente ¿no? o sea ahí se tiran cada vez que pueden y ese es el ambiente en el que tú vas a lanzar tu propuesta de valor oye conviene saber en qué estatus está el ambiente para ver si entrego mi propuesta de valor ahí o después pues sí tal vez si yo quisiera lanzar una estación es el mejor momento tal vez no pero el ambiente me ayudará a saber si puedo hacerlo o no ahorita vamos a ver más de ese concepto luego sucede que dentro de ese ambiente un consumidor decide por tu propuesta de valor porque le conviene porque le genera más beneficios y genera lo que se llama un posicionamiento este ciclo a veces coincide y se cierra aquí cuando coincide y se cierra aquí es un éxito ¿qué es el posicionamiento? es una percepción de tu mercado ¿cómo podamos percibir por ejemplo a los productos de Nestlé? ¿alguien me puede decir cómo percibe a los productos de Nestlé? ¿son productos para bebés y niños de corta edad? ¿qué más características tienen Nestlé? ¿que provee productos básicos de consumo para la familia mexicana? ¿qué más? en general ¿caro? ¿no caro? tú dices que no ustedes dicen que sí ¿fino? tú dices que sí dicen que no ¿no? ¿Nestlé no es fino? esta percepción que tienen cada uno de ustedes forma un posicionamiento la estrategia de mercado exitosa sería aquella que coincidiera entre el posicionamiento que logra en su mercado y lo que planeó como propuesta de valor ¿sí me entiendes? sí o sea imagínense que yo soy la memela nuclear que lo que yo yo he decidido como 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 estrategia de mercado o como propuesta de valor es darte la mejor memela de la capital de la ciudad al mejor precio y con la mejor el mejor servicio pero resulta que la memela nuclear hace una investigación de mercado y le pregunta a Jimena oye Jimena ¿qué piensas de la memela nuclear? mira es un changarro nefasto ¿no? esa percepción no coincidió con la percepción que él quería dar o a lo mejor sí en este proceso entre saber si mi posicionamiento y mi estrategia son las mismas están los estudios de mercado que es finalmente ver si mi cliente final mi consumidor entendió lo que yo le quise entregar a través de las cuatro P's dudas hasta ahí con el concepto de posicionamiento no posicionamiento por lo tanto es una percepción del mercado ¿cuál es el posicionamiento que tiene el OPE? pues habrá que ir a preguntarlo pero si yo como subdirector voy a Liverpool un día y le falto el respeto a la empleada y se da cuenta que traigo mi fin de aquí seguramente generaré un mal posicionamiento oye ¿qué decir que aunque yo maneje un excelente producto una excelente campaña publicitaria ¿es posible que me ha afectado mi posicionamiento por otros factores? seguramente sí es como cuando es como cuando un artista está patrocinando una libertad en la cara que le marca y por ejemplo no sé si se ven en vuelta en un escándalo no corren por lo mismo pues afecta su marca afecta el posicionamiento de la empresa pero habrá productos en los que sí y habrá productos en los que no ¿me entienden? habrá que cuidar ese tema precisamente ahora voy a voy a voy a voy a concluir entonces con este esquema que es lo que veremos en el examen existen dos herramientas metodológicas que son las cuatro P's y las cinco C's que me permiten hacer un análisis que es descomponer en sus partes una realidad hoy lo juntamos en un solo concepto que se llama propuesta de valor en un proceso de síntesis donde volvimos a reunir la realidad en un solo concepto este concepto es el que yo entrego dentro de un ambiente de mercado a un consumidor y dentro de ese ambiente el consumidor genera lo que se llama un posicionamiento que es una percepción de mi marca si yo un día abro un paquete de bimbo y sale una cucaracha bueno, olvídalo o sea daña profundamente tu marca al menos en ese cliente ¿y puedes demandar? puedes demandar por supuesto y ese es otro tema etcétera dime la síntesis es la propuesta de valor ¿mande? la síntesis es la propuesta de valor descomponer en sus partes ¿qué es esto? ¿dudas hasta ahí de este esquema? ¿dudas hasta ahí de este esquema? ¿no? un proceso metodológico un proceso metodológico ¿a qué te refieres? la base para el estudio científico de la vida así es oye este proceso de análisis mercadológico ¿este proceso de análisis mercadológico sirve para cualquier metodología de venta? sí te pongo un ejemplo tengo una amiga que es nutrióloga que me dice ¿sabes qué? me está yendo muy mal ¿cuánto cobras por consulta? 90 pesos pero voy a ir a México porque las nutrólogas de allá cobran 350 hacen lo mismo que yo hago y me voy a ir a México oye no estoy seguro si lo que esté mal sea Querétaro o México ¿dónde está ubicado tu consultorio? ¿cómo es la oficina? ¿qué tangibles le das? ¿cómo es tu presentación personal? ¿cuánto cobras? ¿qué te propondría si quieres cobrar 350 pesos por consulta fijando esa esa P de precio como ancla ordenas las otras tres y entonces te vas lo más cerca de pulgas pandas pones un a un decorador de interiores a que lo haga súper fresa y ¿sí me entiendes? y lo que haces es hacer que la estrategia sea congruente si yo soy tengo un despacho de derecho legal ¿me sirve este proceso? sí efectivamente es como el fundamento las bases para cumplir que en un proceso metodológico de metodología que va a ser la lectura que viene desde el análisis exactamente pero en la seguridad estructural que los puntos que mantienen o sea va a separar entonces esta es como el proceso del mal para llegar a una solución del mal así es así es así es así es los que estudien marketing que sucederá los próximos cuatro años le estarán dando vueltas a este proceso constantemente habrá habrá materias específicas en las que se dediquen a estudiar el posicionamiento materias específicas donde hablen de la promoción materias específicas donde anden del proceso de venta y del ambiente mercado hoy lo que hemos visto son los conceptos básicos del marketing de la promoción